Seguro que a muchos de vosotros os molestan esos ruidos, petardos, tracas, esos sonidos de verbena, de típicos o tan típicos de las fiestas populares, pero ¿cómo le afectan esos sonidos a nuestras mascotas? Vamos a ver el vídeo. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Venga, lo vamos a explicar en base a cuatro fases. La primera es identificar cómo saber cuándo el animal está sufriendo ansiedad, estrés o miedo, que al fin y al cabo es lo mismo. Es fácil cuando suenan petardos porque en un estampido grande, en un petardo gordo, el animal va a reaccionar de dos maneras. O se queda muy quieto con sus orejas agazapadas o sale corriendo muy rápido. Pero cuando ese sonido se mantiene durante el tiempo o el estímulo de estrés se mantiene durante el tiempo, es más difícil de identificar. Podéis ver que el animal se aficale más de la cuenta, que quiera estar escondido prácticamente todo el día, que se muestre incluso agresivo o que coma y beba compulsivamente. Cualquier cambio de comportamiento normal del animal es un signo que está denotando estrés, ansiedad o miedo. Punto 2. ¿Qué medidas puedes hacer tú en el momento directamente para que el animal se sienta más confortable? Primero intenta evitar esas zonas de ruido y ese estrés al que el animal esté sometido. Pero si es un animal que está acostumbrado y calma con que vosotros lo cojáis, simplemente es que lo toméis y que lo calméis con vuestro cuerpo. Y un truquito que siempre explico, poniendo nuestra mano, tapando oídos y tapando ojos. Esto hace que el animal se encuentre arropado, se encuentre protegido y se calme. Tercero, nunca le grites. Siempre hay que intentar tratar esta situación de la manera más calmada posible. El animal lo único que quiere es estar tranquilo y estar en un sitio con la mayor calma, sin personas. Incluso podéis utilizar la penumbra para que ellos se encuentren más cómodos. Les va a gustar refugiarse. Vamos a proveer refugios, como los que estáis viendo. Vamos a proveerles de lugares donde se pueda refugiar. Podremos poner más seno y estos túneles donde a los animales les gusta refugiarse cada vez que se sienten amenazados. Esto va a ir muy bien. Estas medidas, junto con la calma, junto con un lugar que esté relajado, van a hacer que el animal baje sus niveles de estrés, se encuentre más calmado y aumente mucho por ello su confort físico. Y cuatro, si estos ruidos se van a mantener durante mucho tiempo o podemos hacer poca cosa para combatirlos, lo que tenemos que hacer ya son medidas más radicales. Nos podemos plantear incluso sacar al animal de nuestra casa y llevarlo a otro lugar más tranquilo y métodos que eliminen el estrés de los animales. Los palos son muy buena idea para los conejos porque los van a roer, los van a cambiar de sitio y descargan su estrés con ellos. Es una buena medida para la jaula, pero también juguetes con cuerdas, como el que estáis viendo encima de mi mesa, o incluso el uso de alimentos que a ellos les gusten, snacks, que podamos premiar para, ya que tienen ese estímulo malo, intentar reconvertirlo hacia estímulos positivos. No sometáis a los animales, fundamentalmente a los conejos, que son animales que son presas, que los ruidos les parecen espantosos porque además tienen una capacidad muy importante de poder oír. Por tanto, intentar siempre mantener la calma, lejos de estímulos auditivos muy sonoros, porque eso va a repercutir muy positivamente la calidad de vida del animal.